¡Hola! 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 El tiempo ya lo falla y me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto, seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides, yo voy a estar muy lejos, te lo pido por mirar, nena. No me olvides, si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piernas, no voy a arrepentirme de decir que es la verdad, cambiaste con tu amor y vida entera. El tiempo de alejarme, lastima no es más, abrazame un rato, que no quiero enterarme, esta noche va a pasar, quiero hacer un pacto, seguro se encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre y yo voy a estar pensando en volver, regresar, nena. Maldita sea la duda, la costura de pensar que no se puede amar de esta manera. Si yo vivo en la distancia, pero puedo regresar, y amarte cada noche, en cada estrella, y seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides, yo voy a estar pensando en volver, regresar, nena. No me olvides, que si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, nena. No me olvides, yo vivo en la distancia, te he cogido por piedad, nena. No me olvides, te he cogido por piedad, nena, nena. No me olvides, me da, nena, nena. ¡Gracias por ver el video!